Bueno, Grupo Financiero de Valores, que a través del Banco de Valores se desenvuelve lo que sea en el mercado de capitales. Esta empresa que nació en 1978 es la entidad financiera más identificada en el mercado de capitales de Argentina. Tal condición mantiene plena vigencia ante la reciente creación de VIMA, Mercado Continuador de Merval, como fruto de la extinción de estas dos empresas, Banco de Valores y Merval. Bueno, esta es la composición, Grupo Financiero de Valores, pero bueno, vamos a hablar de la novedad que hace casi dos años que se está gestando y la Cámara Argentina de Agente de Negociación. La experiencia del sistema Bursátil no exige mayores comentarios. Dos años del acto fundacional de la Bolsa de Comercio, se inició en ella la suscripción y negociación de acciones de las primeras sociedades. Y acá hablan de compañías de gas argentino, caja de crédito, coliseo y ferrocarría del sur. Y bueno, y toda la historia que conlleva. Después, como novedades, se tiene, bueno, lo que suele hacer es fideicomisos de inversión, de inversión, que son generalmente elevados, que un par de clientes o un grupo reducido de clientes se abonan a los mismos. Esto es Megatone, después tiene el Fondo Común de Inversión Cerrado de Inmobiliario Pellegrini, que a través de una empresa financiera lo va diversificando, por eso el valor nominal es 2.000 millones de pesos. También tiene emisiones con Fravega, tiene emisiones, bueno, con Cartaufo, o sea, con agro... Con algunas empresas agrarias, etc. Bueno, vamos a los números, ¿no? Después vemos, nos detenemos un poco con la fusión inversa. El primer trimestre del 2021 imputo un saldo a favor de los 22,7 millones de pesos, muy poco. Este importe es casi el 94% menos que el año pasado, principalmente por el RECAM, ajuste por inflación y algunos y unas bajas en el margen de interés, por mediación de intereses, ¿no? En el margen de intermediación de intereses. Bueno, ah, todavía no la novedad. Ahora sí, como puntos salientes, en la Asamblea del 6 se aprobó la relación del canje y un mecanismo de ser aplicado para el redondeo, donde la absorción inversa consiste en que los accionistas de Banco Valores recibirán por cada valor nominal de un peso 1,0045 acciones. Esto quiere decir el 0,45 aparte de la acción de Valo, por lo que el banco emitirá 44,7 millones de nuevas acciones menos la eliminación que son las que se tienen en cartera. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto, que está muy bien explicado. Bien, ahí está la fórmula final, pero vamos a ir pasito por paso. Bueno, primero, ¿en qué se basa el cálculo? ¿En qué se basa? Bueno, se verificó primero el patrimonio neto a diciembre del 2020, valor nominal de acciones ordinarias a diciembre del 2020 y eliminación valor nominal, ¿no? De las acciones propias en cartera, en poder las entidades, ya sea del Banco de Valores como Grupo Financiero de Valores, según corresponda, bla, bla, bla. Segundo, verificar que la relación de canja haya sido determinada de acuerdo a la metodología descrito en el meso 1, que después lo vemos. Verificar que el aumento de capital del Banco de Valores por un importe de 44,7 millones haya sido determinado en base a la relación de canja de acciones mencionada en el apartado precedente, ¿no? Y concuerde con lo expuesto en el estado especial de situación financiera consolidando la fusión de Banco de Valores y Grupo Financiero de Valores al 31 de diciembre. Volvieron a publicar el balance, la fusión está sintetizada en estos pasos, ¿no? El patrimonio neto que se fue calculado, Grupo Financiero de Valores tiene 6.421, este como tiene lo que le corresponde a Banco de Valores del 99% o algo así del grupo de Banco de Valores, 6.259. Entonces, el valor nominal es más bajo porque es dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones. Y después hay una animación, que esto es eliminar en cartera las acciones propias de ambas entidades, y lo que van a ser eliminados son las de Grupo Financiero de Valores, que son las que son ajenas al 99% o al 99,9% y ahí se determinó que el valor nominal para las acciones computadas para el cálculo es 838 millones de acciones contra 813. Entonces, para hacer el valor nominal entre el patrimonio neto dividido cantidad de acciones que nos da 769,705, nos da este coeficiente que es 0,04 contra 1 que es el que se iba a cargiar. Entonces, por cada acción de Banco de Valores corresponde 1,004 del grupo de valores. Esto fue aprobado en la Asamblea del 6. No sé cuándo regirá, pero ya le dan vida. Los resultados del margen de terminación neta por intereses son 1.310,8 millones, una caída del 10,3. Los ingresos por intereses son principalmente por las operaciones de pase, que son manejo de guita que se va haciendo una especie de suapeo con el Banco Central a través de letras, 67,1 o cualquier otro instrumento, perdón, y un incremento del 933%. Es lo más volátil, es muy volátil el dinero que se hace por pase. Títulos públicos, que bueno, eso ya tiene diferentes plazos, bajan un 28,7. Los ingresos de intereses se destacan las cuentas corrientes con un incremento del 2,88,6%. El resultado por intermediación de comisiones es de 72,7 millones, bajando un 10,8 en esto, ¿no? Bueno, vamos a ver el balance. Tenemos, como dijimos, la intermediación, hay una baja de unos, como se dice, 150 millones. La de comisión también hay baja de intermediación y el resultado final hay 0,3 por acción, 0,42 por acción. En esto más se ponemos los ingresos, las operaciones de pases, o sea, la volatilidad creció casi más de 10 veces y los títulos públicos bajaron. Esas son las dos cosas importantes en cuanto a ingresos por intereses. Ingresos, hay mayores cuentas corrientes, bueno, que permiten la volatilidad esta. O sea, se gastó más en ingresos por cuenta corriente, o sea, hubo más, o hubo más, mucho más cuentas, o hubo más extracciones, ¿no? Bueno, en comisiones no hay nada para destacarlo, o sea, no hay nada. Los resultados por instrumentos financieros a valor razonable dan un negativo de 16,6 millones. El primer trimestre del 2020 agarra un déficit de 48,3, el triple, pero comparado con intermediación de intereses que se ocupa el 90% también es niño. El resultado por diferencia de moneda extranjera dan un saldo a favor de 62,1 millón, un 150,9% mayor al primer trimestre del 2020. Esto es por la conversión de activos y pasivos de moneda extranjera. Otros ingresos y ingresos operativos saldan 126 millones negativos en el mismo periodo del 2020 de un positivo de 56, esto es por mayor pago de ingresos brutos. El RECAM, o sea, el NIC-29, el ajuste por inflación, da un negativo de 7,3,6 millones, un 77 más desdicitario que el primer trimestre del 2020. La encobrabilidad imputa solo 6,1 millón de pesos, un 2,53 más que el primer trimestre del 2020. Y la cobertura a través de la previsión por el cobrales lo cubre un 163%. Bien. Tenemos, primero vemos la RECTA. Que es lo que, como dijimos, esto es un resultado antes del ajuste por inflación, el resultado operativo. Y tenemos 320 más y millones de brecha con la RECTA. Por eso hace que la brecha del resultado antes de impuestos sea mayor y el resultado final mayor. O sea, son, es 12 veces mayor el resultado del año pasado. Tenemos también, a ver, el último, 70. Bueno, este es el resultado por, por, por títulos, donde, bueno, se destaca que los privados bajaron, pero los títulos públicos es, es la diferencia que a favor, la brecha más positiva o menos, menos negativa. Bueno, 33, este tenemos lo de diferencia de moneda extranjera, que es la conversión de pesos desde los activos pasivos en moneda extranjera. Hay, algo que se triplica, ingresos, si bien los ingresos son mayores, se cobraron muchos más ingresos por fiel y comisos. Esto se ve devaluado por los impuestos a los ingresos brutos y se pagó 323 millones contra 40 millones. También tenemos la encobrabilidad. Bueno, tenemos acá la previsión por encobrabilidad, fueron 16 millones. La encobrabilidad fue 6, y pico millones. Y para ver el anexo, acá está todo el saldo al inicio y al fin del ejercicio. En realidad, el saldo del fin del ejercicio pasado, al inicio de este ejercicio, donde se bajó la previsión de 19.125 a 19.51. Esto por el uso, por haber aplicado en incobrables. Nada más, acá los gastos administrativos alcanzaron, o alcanzan, 239.4 millones, un ahorro de 25.4 millones. Los beneficios del personal acarrean 3.26.4, un 14% menos que el primer trimestre del 2020. Las remuneraciones incrementan un 12.5, pero los beneficios a corto plazo caen un 60%. Bueno, esto lo vemos más rápidamente también. Tenemos 33. Bueno, los beneficios al personal, como dijimos, aumentan las remuneraciones fijas, pero caen lo que es, vendría a ser comisiones a los empleados o beneficios al corto plazo. Se bajó la raíz. Y lo que baja mucho, los honorarios a directores y síndicos, baja en general todo. Y impuestos también. Tasas y contribuciones de estos impuestos, más bien están asociados a servicios públicos. Bien. Seguimos con los préstamos y otras financiaciones, que acarrean 1.029.6 millones, bajando un 7,5 desde el inicio del 2021, donde los títulos de deudas de fideicomisos financieros, medidos a valor amortizado, suben un 75%, como vamos a ver en el consolidado de las puestas. Los préstamos concentran el 85,2% en solo 10 clientes. Igualmente, los préstamos, comparado con otros activos, es muy bajo. Después vemos los activos. Igual que los depósitos, que son 101 a 5 millones, una suba de 42% en el corriente ejercicio, el 51,2% está concentrado en los 10 mayores clientes. Casi todos los depósitos tienen una duración media de un mes. O sea que son volátiles. Las operaciones de pase, como dije anteriormente, imputan 51.450 millones. No recontra pasan los préstamos, los activos, un aumento del 68,8%. A través de letras de BSRA. Bien. Vamos a ver el consolidado de los préstamos. Acá, como dijimos, hay una baja de 200 millones. Se bajan lo que sea como es en los préstamos originales, pero se aumenta por la revaluación de los títulos de adeudas de Fidel Comiso Financiero. Como dijimos, todos los préstamos se concentran en solo 10 clientes, casi todo. Y los depósitos. Dijimos que 51,18 son 101.457 millones. Perdón, contra 71.471 millones los depósitos. Esto se concentra en 51,18%. Y también son volátiles porque están todos en un mes, ¿no? Los plazos que restan para el vencimiento de casi todos los depósitos. Y algo más, el dije de los pases que están sobre letras del Banco Central. Ahí está. Bien. Nada más. El retorno sobre el patrimonio no es nada, 0,3. El retorno sobre activos casi cero. El ROA del año pasado, esto es, se puede multiplicar por 4, pero es también el abajo, 4,8. Y el ROA era 0,44. La distribución de dividendos prevista hasta que el BCRA de la autorización, supuestamente después del 30 de la saída de este año, suman 581,8 del 2020, que sumados a 1.425,8 millones, dan más o menos 2,4 por acción respectivamente. Estos ya fueron ajustados por inflación. Y lo que, por ejemplo, el 2019, que repartía 1,1, ahora ajustado, ya que el patrimonio no creció como una inflación, da un poquito más. Las perspectivas están sujetas de la gravedad de la emergencia sanitaria, el éxito de las medidas tomadas y que se tomen en esta nueva ola. En consecuencia, la CNB emitió la negociación remota en bolsas, valores y mercados de capitales, así como la actividad de custodios y agentes del mercado. Todo informatizado. La liquidez va de 1,06 a 1,02. Las audiencias bajas, 0,09 y 0,07. Va a 0,07. El valor del libro, 8,68. La cotización es 20 pesos más, 28,65. La capitalización bursátil es 24,594,7 millones. La ganancia por acción es 0,03. El PER promedio es 23,55. Y el hecho de centrar todo a Banco de Valores va a ahorrarse de muchos gastos administrativos. Así que, si no es el próximo trimestre, será en el tercero. Veremos qué ocurrirá con Banco de Valores. Que fusiona, justamente, la función inversa al grupo financiero de valores. Es todo. Chao.